La chica se manda, se manda A ella le gusta querer Fuerte con tranca, con tranca A ella le gusta querer La chica se manda, se manda A ella le gusta querer Fuerte con tranca, con tranca Le gusta que le ven con tranca Cada vez que el muerto se levanta A ella le gusta, también le encanta Porque ella es ropa, porque no es zanca Es perfecto, fuerte y violento Que le dé candela a fuego lento Que la machuquen por todo el cuerpo Y suene todo el apartamento Como le gusta llegar Es una chica muy ardiente A ella le gusta querer La chica se manda, se manda A ella le gusta querer Fuerte con tranca, con tranca A ella le gusta querer La chica se manda, se manda La chica se manda, se manda A ella le gusta querer Fuerte con tranca, con tranca Oye que tranqui, 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 lona Tranquilona Se enfoca, se pone loca Se enfoca, se pone loca A sentir la tranca como la sota La chica se calienta si esta en nota Como corre el sudor y se sofoca Cuando K. Yo me dejo la tranquiliza Ella tiene fuego por dentro Si la toco ella se eriza Se pide tranqui sin receso Cuando K. El bebé o la tranquiliza, ella tiene fuego por dentro, si la toco ella se eriza, y la tranqui siempre al centro. A ella le gusta que le dé, la chica se manda, se manda, a ella le gusta que le dé, fuerte con tranca, con tranca. A ella le gusta que le dé, la chica se manda, se manda, a ella le gusta que le dé, fuerte con tranca, con tranca. Oye que tranqui, tranqui, tranqui lona Me rico la nascona Me rico la nascona Me con naturales sin silicona Oye que tranqui, tranqui, tranqui lona Me muere rico la nascona Me que tranqui, tranqui, tranqui lona Me con naturales sin silicona Es guerrero repartero Con Nike y Carepro en la producción Vaya cojeta Tu parte del toro que suena a cañón Como le gusta gritar Que me me quito a mi gente Que suene Quisca, quisca Pa' ponerte muy calente Como le gusta gritar Que me me quito a mi gente Que suene Quisca, quisca Pa' ponerte muy calente No juegues con esto na' Yo soy el de la presión Es guerrero repartero Riva turo del reggaeton USA El poder del norte Este soy yo Y el B El de la G papi Hola Que tu me vas a decir Que tu me vas a explicar Si ando con Nike El más original Escucha esto Música 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 Música